La portada de los periódicos nacionales, no hay ni una sola mención hacia estos hechos de violencia. Simplemente para cubrir, es la impunidad con la cual ha sido cubierto históricamente el fascismo en Venezuela y especialmente el candidato Capriles. Capriles rechaza proclamación y pide protestar pacíficamente. La protección. Los mismos que dicen que él entró a la embajada de Cuba a hacer una visita, cuando era su deber proteger una sede diplomática cualquiera de estas fuerzas. Maduro es un presidente ilegítimo. El descontento tomó en las calles de Caracas y siete estados, pero nada de los hechos de violencia cometidos por los grupos fascistas. CN proclama y oposición reclama, como que sí, reclama pacíficamente o reclama legalmente, como lo señalaba, puede ir a impugnar, pero nada de los desmanes y del terror que vivió buena parte de la población venezolana el día de ayer. Claro, por supuesto, las imágenes, las imágenes que en los manuales y en los entrenamientos de las llamadas revoluciones de colores se induce y se orienta a los jóvenes a lograr imágenes donde estén los cuerpos de seguridad cumpliendo con su trabajo. Y desde aquí, nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra solidaridad a las policías regionales democráticas, a la Guardia Nacional Bolivariana, que han logrado contener y mantener el orden público sin ejercer medidas de represión que estén fuera de la ley, sino medidas de contención y de disuasión. En una demostración, una vez más, de que en Venezuela nosotros, como lo hemos hecho en el pasado, vamos a derrotar a la violencia fascista con democracia, con más democracia. Periódico de Miranda, absolutamente, CNE proclama maduro y desestima el recontejo. Bueno, los interesados tienen que pedir las acciones legales. No vamos a hacer nosotros lo que le vamos a hacer el trabajo a la oposición. Que hay otro que ni vale la pena. Y ahí está la foto, pues. Está la Guardia Nacional, tírense del piso y tomen la foto. Ahí está, los héroes de la libertad. Pero no están las fotos de los destrozos al CDI. No están las fotos del compañero muerto en la limonera por solamente vivir en una zona donde es un gueto de la burguesía. No están las fotos de las casas de un partido político, el principal partido político de Venezuela, destrozadas y quemadas. Es el silencio. Es el mismo silencio del día siguiente de la noche de los cristales. Pero aquí no va a avanzar el fascismo. En Venezuela hay una conciencia democrática suficiente, profunda. Unas instituciones democráticas funcionando, legítimas, legales. Unas fuerzas de orden público con alto entrenamiento para derrotar democráticamente a los violentos. Pero nosotros queríamos que ustedes, honorables embajadores y embajadoras y representantes de los organismos internacionales acreditados ante nuestro país, conocieran de primera mano esta información y lo que está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.